Hola, ¿cómo están? Aquí otra vez Mr. Izai. Hoy les voy a decir que la nueva actividad que tenemos para PE en esta semana es el Cha 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 Slide. Esta actividad es desde cuarto grado a décimo. Cada uno va a presentar un video con esta canción. Yo les voy a demostrar cómo se hace. Entonces, cada uno me va a demostrar haciendo el Cha 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 Slide. Ok, ¿cuándo podemos presentar este trabajo? Este trabajo se puede presentar para los que tienen clase viernes y jueves conmigo, se puede presentarlo para el lunes próximo. Y para los que tienen clase lunes, martes, miércoles, pueden presentármelo el viernes. Entonces, para los que tienen jueves y viernes, es para el próximo lunes. Y para los que tienen lunes, martes, miércoles, o martes, miércoles, de lunes a miércoles, lo tienen que presentar el viernes. Les doy suficiente tiempo para que cada uno pueda practicar y ver la manera en cómo se hace. Entonces, voy a iniciar con la canción. De vuelta, me voy a dejar por aquí, abajo. En esta parte de aquí, le voy a poner el nombre de la canción. Es Cha 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 Slide. Ok, entonces, voy a poner la canción. Espero que estemos listos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!